¿Sabes una cosa? Yo siempre me he dado cuenta de lo que realmente siempre he necesitado, que es la pinche comunicación de la gente. Pero es cierto, lo que tú te dejas, si dejas que te pisoteen, te van a pisotear. Si te vas, lo que tienes no vas a sufrir. Golpes de palabras, golpes físicos, golpes. Yo también sé que son los golpes de la vida, pero cuando ya no te dejas copiar, aprendes una importante lección. Y eso, alejate de la gente que no te trata bien. Y cuando digo, y cuando se dice toda esa comunicación, comunicación no es solamente hablar. Hablar a personas es lo más importante, es la mejor forma de comunicarte con alguien, porque así pues ellos pueden ver en la manera de lo que estás diciendo, tu voz, tu voz cuando quieres llorar. Y yo siempre hago videos cuando bailo, sonrío, nunca cuando estoy llorando, porque no quiero que nadie me vaya a llorar. Es que yo era persona que siempre, siempre lloraba todo, maldito tiempo. Porque no quiero que la gente me vea a Delvin. Y ya quiero decirte que la comunicación es expresar todo que tú quieres que ellos vean en ti. Gracias. Gracias. Gracias.